¿Cuánto hay que vender en un restaurante para pagar la nómina? Hagamos las cuentas a la vuelta de una servilleta. Vamos a asumir que el restaurante necesita tener 4 entre meseros, barman o baristas, 4 personas en servicio. Y que también necesita 4 personas en el área de producción, en cocina. Y para hacerlo muy sencillo vamos a colocar solo 2 personas en administrativos, entre compras y administración. Vamos a hacer la cuenta desde la base con un salario mínimo. Usted lo hace con las cuentas de su país. Y redondémoslo con un número de Latinoamérica, con 300 o con 400 dólares. Si usted está en Estados Unidos, en España o en la Unión Europea, pues esos números no le sirven de nada. Porque probablemente usted pague entre 8 y 12 o 15 dólares la hora. Y si trabaja una persona 8 horas, pues eso le va a sumar al mes 2 mil y punta de dólares. Usted lo hace con sus números. 10 personas a 400 dólares, da 4 mil dólares de nómina. Y vamos a asumir que eso es ya con todo. Para simplificar el ejercicio, pero realmente en la mayoría de países hay una sobrecarga de hasta el 50% en esa nómina. En las prestaciones, en la liquidación, en las primas o en diferentes cosas legales de aportes que hay que hacer. Pero mantengámoslo sencillo, 4 mil dólares. Y usted dice que la estructura financiera del restaurante debe funcionar con un rango entre el 15 y el 25% de nómina. Ese es un rango muy grande. Porque si usted lo hace entre 15 y 25%, le da unas ventas mínimas estimadas. Solo con ese ítem que se deben mover entre 16 mil y 26 mil o 27 mil dólares. Pero esta es una forma muy sucia de calcularlo. El ideal es hacer una estructura financiera con un punto de equilibrio. En el cual uno primero calcula el margen de contribución unitaria del plato. Con el ticket promedio que cada persona gasta. Y con eso sabe cuánto le queda por cada unidad que vende. Y por otro lado, suma la totalidad de los fijos. No solo de la nómina, sino de todo. El arriendo, los servicios, mantenimiento, gastos fijos, la nómina. Y con eso hace un punto de equilibrio. Ahora, si usted decide que usted va a tener unos cargos especializados. Que tienen unos sueldos diferentes. Pues necesita meterlo en un Excel. O en la herramienta que le guste. Para hacer una simulación de escenarios. Porque la realidad probablemente es que usted necesita un jefe de servicio. Un jefe de producción. Un gerente. Un administrador. Un jefe de compras. Y necesita acercarse a ese número lo más real posible. Porque en los restaurantes está la batalla. De que los empleados quieren que les paguen más. Y el restaurante normalmente tiene una estructura de costos y de gastos muy ajustada. No se crea los cuentos de afuera. Haga su propio ejercicio. Haga sus propias cuentas. Para que encuentre cuál es su número. Y para que limpie sus finanzas. Y usted sepa realmente cuál es la expectativa de punto de equilibrio. Que puede tener previo a la apertura del restaurante. O durante la operación. Si es que ya lleva tiempo operando. Y usted sepa realmente.